Hola mis Giro Lovers, aquí estoy yo Giro Makeup, estrenando mi canal de YouTube en el que estaré compartiendo mis Giro Tips de maquillaje, belleza, productos, tendencias y muchas cositas más. Supongo que te has preguntado mil veces, ¿qué es lo que va primero a la hora de maquillarte? ¿La base o el corrector? Dependiendo del nivel de imperfecciones que existe en la piel y tomando en cuenta si es una piel joven o una piel madura, entonces tomamos la decisión. Si el rostro no tiene imperfecciones muy marcadas, lo recomendable es aplicar una base de maquillaje ligera de cobertura mediana para luego proceder a utilizar el corrector. En este tutorial conoceremos el paso a paso de cómo aplicar la base, el corrector y el polvo correctamente, pero antes veremos cómo preparar la piel previo a la piel. Luego de la limpieza de la piel, es importantísimo aplicar un primer para proceder a aplicar la base o el corrector dependiendo de la necesidad que usted tenga según la condición de su piel. Para aplicar el primer, podemos puntear y utilizar uno de nuestros dedos, específicamente el dedo anular. Nunca el índice porque tiene mucha fuerza y procedemos desde el centro del rostro cubriendo toda el área de la nariz hacia afuera, desde el centro hacia afuera, desde el centro de la frente hacia las sienes y luego desplazando hacia la parte superior. Es importante utilizar el primer para crear un aspecto de una piel lisa, pareja, homogénea y que la piel esté preparada para los demás productos que se van a aplicar sobre esta película que se ha creado en la piel previo al uso de la base, el corrector y luego sellar con el polvo. En la parte inferior del rostro, desde el centro hacia afuera, desde el centro hacia afuera. En el cuello depositamos y trabajamos aplicando desde la parte inferior del cuello, creando movimiento y un masaje hacia la parte superior. Una distribución pareja, una distribución homogénea, para que no haya saturación en ninguna de las áreas del rostro. Vamos a aplicar un... En el contorno de los ojos. Y el movimiento, desde el inicio de la ceja, hacia afuera y desde afuera, hacia adentro. De forma circular. Música Esperamos por lo menos 3 minutos o 4 para la sección del producto y que la piel asimile lo que estamos aplicando para luego continuar con la aplicación de la base. Espero que la primera parte de este tutorial te haya sido útil. No te pierdas la continuación de este video. Si tienes alguna pregunta o duda, puedes hacerla aquí, en la sección de comentarios. Sígueme en las redes sociales como Giro Makeup y te invito a que te suscribas a mi canal, donde recibirás informaciones de maquillaje, fantabulosas y claro, mis Giro Tips. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!